Esto comenzó a las 9 de la mañana, en el cual los 12 vendedores ambulantes habilitados por la municipalidad han decidido que el sindicato corte el acceso a la estación de transferencia de la avenida 40. Este corte no afectó al usuario de colectivo, justamente es el que menos queremos perjudicar. Y con este corte, ¿qué es lo que queremos hacer? Hacerle notar a las autoridades provinciales, a la empresa, que se está actuando mal. ¿En qué se actúa mal? En que hay vendedores ambulantes habilitados que prestan un servicio dentro de la estación de transferencia que no hay nada para comprar de gaseosa, de agua, de comida. Entonces estos vendedores pretenden vender sus productos. Están habilitados por la municipalidad, tienen su carnet sanitario, su curso de manipulación de alimentos y realmente lo que están haciendo y lo que están padeciendo estos vendedores ambulantes desde principio de año es la persecución por parte de la empresa y de los funcionarios policiales en uso de adicionales, en el cual se los mete presos, se les saca la mercadería, se les agrede físicamente. Ya intervino la ministra de Desarrollo de Derechos Humanos, Marchesini, y otros organismos porque realmente es un abuso. Por el otro lado, como yo estoy expresando, están brindando un servicio porque uno espera 10, 20, 30 minutos con este calor, entonces si quieren tomar algo tienen que salir afuera, volver a pagar el colectivo, el boleto, entonces acá tendríamos a los vendedores ambulantes debidamente habilitados como están, que le venden todo tipo de cosas, que es gaseosa, agua, heladito, chipa, alfajores, bollos, churros, todo lo que estos vendedores honestamente piensan que alguna vez le van a autorizar y hacen su actividad legal habilitados por la municipalidad. ¿Cuál es el motivo que le dan para no dejarlos vender, si es que le dan algún motivo? Porque tampoco afuera en las inmediaciones. No, no hay ninguno, el capricho de la empresa. La empresa tiene que entender que hay normativas y que el vendedor ambulante habilitado está para hacerlo en la vía, locales y sitios públicos. Esto es un sitio público de un transporte público concesionado y ellos entran a vender pagando su boleto, o sea que no hay ningún argumento, simplemente es la discriminación, la estigmatización y la persecución por el hecho que son vendedores ambulantes, insisto, habilitados por la municipalidad. Llegamos a esta instancia porque ya no podemos más. Ellos no nos permiten trabajar desde marzo a abril que estamos siendo perseguidos, acá más por las autoridades policiales, ellos mandan a la policía, ellos no se presentan ni un dueño, nadie, nadie, acá la policía es el que toma medidas contra nosotros, nos saca la mercadería, nos manda a presos, nos esposa por la reja como si fuésemos delincuentes, nos saca la mercadería, tira la basura, nos agrede verbalmente, son muy agresivos los que hacen adicionales acá y a nosotros nos identifica como vendedores y nos llaman molinete, molinete, tenemos que salir para afuera por ser simplemente vendedores ambulantes y ya no podemos más con esto porque estamos en estado de emergencia, somos todo gente desocupada y habilitada por la municipalidad, pero acá no hay caso, ellos dicen que esto es privado, pero todas las reuniones que tenemos con los ministros de Derechos Humanos, se le presentó, se le convocó a la empresa y argumentan siempre que es privado, por lo tanto no se puede vender nada, tampoco le hacemos competencia a nadie, acá no hay nada, acá a 20 minutos los chicos quieren tomar una gaseosa, vendemos chupachú, un helado, pero no afecta a nadie y ellos no nos permiten trabajar, le esposan a los discapacitados que venden también, le esposan como delincuentes, no quiere explicación alguna. A ver Silvia, ¿esto se da también en la otra estación de transferencia? ¿Usted tiene conocimiento de eso? Porque si no mal recuerdo, creo que hay visto gente ahí vendiendo vendedores, no sé si se da también la misma solución, ¿qué saben ustedes? Bueno, lo que sabemos allá es que hay dos o tres compañeros que venden, pero ellos allá no molestan, allá se puede vender, mientras que usted tranquilo le permite vender a tres compañeros, yo he visto que están allá, pero ellos no quisieron ni entrar en esto porque tienen miedo, hay como un arreglo, incluso ni municipalidad puede entrar allá a mirar las habilitaciones, eso no nos argumentó municipalidad, ni acá no puede entrar municipalidad a mirar nada, ellos le echan con la policía, no puede entrar a la prensa, le echan, vino a aconsejar para intervenir por nosotros, le echan también, le mandan a sacar a la policía. O sea que ellos son dueños y señores de nuestra vida y de la gente, porque la gente no es dueño de su plata. Acá por la reja nos puede pasar un chupachú de al lado afuera porque la policía les lleva para allá, son dueños del bolsillo ajeno. No permite a nosotros ni a la vereda, cada centímetro de ahí nos corren, y somos perseguidos totalmente, todo el día. Y bueno, ahora ustedes lo que están haciendo es una protesta frente al ingreso, o al egreso en realidad, cuando salen los micros. ¿Cuál es la idea de ustedes? ¿Quedarse? ¿Cuánto tiempo? ¿Esperar que venga quién? ¿Hablar con ustedes? ¿Esperar qué? Para ver qué solución tienen. Bueno, acá estamos esperando que el defensor del pueblo vino a dialogar con nosotros y él va a mediar por nosotros allá con la empresa y eso estamos esperando el llamado del defensor del pueblo a ver cuándo nos van a recibir, qué respuesta tiene para nosotros, porque él va a mediar por nosotros, porque ya agotamos todas las instancias. Ahora estamos poquitos, pero vino las organizaciones sociales, nos estaban apoyando y se fueron porque hay muchos chicos y hace calor, no hay agua, no hay nada para comprar, entonces se retiraron. Pero vamos a quedar acá hasta que recibamos el llamado al defensor del pueblo a ver qué negocio con la empresa. Esa respuesta estamos esperando y mientras tanto vamos a quedarnos acá.